Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad de la Universidad Castro Carazo. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en esta actividad. Informarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje nos acompañan personas profesionales especialistas en talento humano y con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Para todas las personas que deseen acompañarnos en las charlas y aún no se han registrado, en el chat se está colocando un enlace en donde podrán formalizar su inscripción en los diferentes eventos. A continuación y para entrar de lleno con la charla del día de hoy, la cual se denomina sin experiencia laboral y me la solicitan, cómo enfrentar los desafíos de la búsqueda de trabajo, les comentaré cuál será la dinámica. Conforme vaya avanzando la actividad, en el espacio de chat, ustedes podrán ir anotando sus preguntas y el equipo de la universidad se encargará de ir tomando notas para que al momento en que finalice la presentación de nuestra persona expositora pueda dar respuesta a ellas. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestro invitado especial de esta noche. Él es Manuel Gamboa Chávez. Don Manuel es director general de International Coaching Strategies. Es máster en administración de empresas con énfasis en gerencia de recursos humanos, máster en administración estratégica, máster en enseñanza del inglés. Actualmente es estudiante de la licenciatura en psicología, de la maestría en educación y del doctorado en desarrollo humano. Además, es coach profesional, certificado del programa internacional en coaching humanista organizacional y coaching ontológico en México. Es profesor universitario en el área de recursos humanos, inglés y administración. Además, cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, incluyendo posiciones de dirección y gerenciales con participación en procesos internos de cambio y desarrollo organizacional, expansión regional y capacitación tanto de procesos técnicos como en áreas administrativas en reconocidas empresas. Muy buenas noches, don Manuel. Qué placer contar con su grata presencia. ¿Qué tal? Un gusto. De verdad que estoy feliz. Bueno, primero que todo agradecido con la universidad por estos espacios que permiten esa generación de competencias donde venimos a construir conocimiento, a buscar aportes y también estoy segurísimo que al final con las consultas mismas yo elaboro aprendizaje que al final me va a servir para compartir con otras personas. Así que no es un tema como que Manuel sabe. No, 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 no. Es un tema de generar algunos contenidos y sobre todo criterio que es de lo que de lo que carecen incluso las empresas hoy a nivel de el talento. Es esa búsqueda de tomar decisiones a partir de la información. Feliz, de verdad feliz. Desde muy temprano estaba pendiente de esto, ya lo sabía, y me gusta mucho como esa colaboración, esa entrega que hago y principalmente cuando me corresponde hablar de un tema que me apasiona, en el que sigo aprendiendo y cada vez entre más aprendo me doy cuenta que necesito seguir aprendiendo más. Pues un gusto. Soy Manuel Gamboa, costarricense, vivo en México, ya radico permanentemente acá, donde vine a estudiar, a trabajar y hacer algunos proyectos y sigo aquí aprendiendo y buscando compartir y pues crecer también que es parte de mis metas en lo que en mi plan de vida contemplo. Así que va a ser un gusto. No me pusieron el tema más fácil. Definitivamente es un tema de muchos dilemas. Es como a veces que fue primero el huevo, la gallina, porque es un tema difícil. Es un tema complicado en alguna forma, pero el nivel de complejidad también va a depender de la forma en que yo lo asuma. La vida es para ir hacia adelante y pues es eso. Son las situaciones que se dan. Es esta, es la realidad y con esta tenemos que vivir. Esto es parte, digamos, del enfoque que quiero plantear y al decirles que no me pusieron el tema más fácil es que está que el dilema donde se incluye el concepto de experiencia, aquellas barreras que algunas empresas injustamente ponen porque quieren gente experimentada, pero como si vengo saliendo a la universidad o no he trabajado en eso. Qué injusto si es cuando decimos y pues qué será que el gerente general cuando llegó ahí ya llegó aprendido o tuvo que aprender y las curvas de aprendizaje. Es todo un dilema porque también incluye otros aspectos. También las empresas necesitan en esa dinámica tan rápida tener gente ya lista y preparada con experiencia y bueno, sí, no tengo tiempo de entrenar, pero se pierden también de muchos talentos y gente buena que podría integrarse a la organización previa, este curva de aprendizaje que la empresa podría acelerar. Entonces el tema de plantear el reto de buscar un empleo con falta de experiencia creo que no sería solamente para los candidatos que son los que muchas veces estamos por ahí queriendo como comprar experiencia que no se puede hacer. Se pueden comprar muchas cosas en la vida, pero la experiencia no se compra. También debería ser para las empresas porque algunas con una miopía gerencial son ciertamente también restrictivas como sucede en el caso de las edades donde creen que alguien es completamente desechable a partir de los 35 años y eso es algo tan injusto, no necesariamente porque yo lo vea desde Manuel con mi edad, sino de verdad por el crecimiento que se logra a partir o el crecimiento que logra el ser humano a partir del aprendizaje, de esa experiencia de vida, de los golpes, de las alegrías, de todo lo que el ser humano construye a lo largo de sus años. Eso fortalece cuando se sabe canalizar y tendría ahí a la orden de algunas organizaciones personas muy comprometidas, muy valiosas, pero la vida es no solamente lo ideal, sino lo real. Vemos esas posiciones algunas veces por intereses económicos, me sale más económico contratar a dos muchachitos muy jóvenes para que vengan a hacer lo que haría alguien que tal vez tendría una expectativa salarial más alta. Es un tema cultural, es un tema realmente hasta educativo, pero bueno, el tema no es ese, el tema es hoy vamos a hablar algunas cosas que tienen que ver con ese reto. Tengo que buscar trabajo y no tiene experiencia. Nada más de aquí quiero hacer eco en que la empresa pues también debería ser una aliada porque así como yo me debo a la empresa desde la ética, la transparencia, la entrega y la eficiencia, pues la empresa podría abrir espacios. Esperemos que el mundo en los procesos de evolución en algún momento llegue a darse aquella apertura para canalizar la búsqueda de talentos también de personas con más edad, lo cual no tampoco desmerita a los más jóvenes, pero es un tema también de igualdad. Hablamos mucho de igualdad y ciertamente en procesos laborales viene la etiqueta tan cruel para tantas personas que están ahí y ahí sí, también hablamos de experiencia que podrían poner a la orden de las organizaciones y de las personas que están en el proceso de adquirirlo. Así que le digo no fue el tema más fácil, pero lo vamos a abordar y vamos a sacar algunas conclusiones entre ustedes. Que yo tenga las mías no significa que sean únicas ni que tengan el monopolio del conocimiento, simplemente es en este espacio tan abierto, tan natural. ¿Cuál es mi criterio sobre el tema de buscar trabajo con respecto a la falta de experiencia? Entonces voy a permitirme compartir algunas láminas para ir guiándonos en este tema de desafíos en la búsqueda de un trabajo sin experiencia laboral. Primero que todo, se lo decía hace un ratito, o sea, el tema se llama reto por esa disyuntiva social, empresarial, basta y me imagino que a ustedes les ha pasado, vemos un anuncio muy atractivo en en la en la red, hoy las los sitios de publicación de vacantes han sido sustituidos por los periódicos convencionales a la red, al al Facebook, a Twitter, o sea, esa es otra otra historia, fuentes formales o informales, al final son reales de reclutamiento, y ahí está, y nuestra intención va porque quiero trabajar, porque quiero realizarme, recuerden que el tema de la empleabilidad no es un tema solamente de dinero, ciertamente queremos dinero, pero también tiene un componente emocional con la realización, con la importancia de sentirme útil, con la importancia de hacer un aporte, y con esto que me hace socializar para sentirme dentro de una organización. Entonces el tema del empleo, y está ahí la etiqueta, cinco años de experiencia, o bien tanta edad, pero no nos vamos a referir a la edad, porque ese es un tema, aparte que ya indicaba que podría tener que ver con temas realmente culturales, es un tema cultural, así como vemos muchas cosas, como queremos verla siendo tal vez diferentes, ahí está el tema de la edad. Pero cuando hablamos de experiencia, efectivamente es un gran reto, y es cuando viene el llanto, pero bueno, ¿cómo pretenden que yo tenga experiencias y apenas acabo de terminar de estudiar? O ¿cómo pretenden que yo tenga experiencias y toda la vida he trabajado en esto u otro? Pero yo necesito trabajar, pero yo sí creo que lo podría hacer. Entonces, como reto que es, vienen todas estas variantes y algunas veces sufrimientos, porque nos limitan. Por supuesto, habrá gente que, con la experiencia, quizás podría demostrar que sí es competente para el puesto, aunque no es el único requisito. Entonces, todavía estamos en el reto y todavía no hemos llegado ni siquiera a algunas conclusiones con respecto a esta disyuntiva. Ahora, muy bien, ¿qué es experiencia? Primero que todo, y yo creo que como algo que nos puede facilitar la aclaración del concepto, experiencia no es necesariamente la cantidad de años. ¿Por qué? Porque los seres humanos, que somos proyectos abiertos en crecimiento, en expansión como personas, en todas las posibilidades que tenemos de aprender, desaprender, de crecer, el crecimiento personal, el tema de la madurez de la persona va de la mano con los aprendizajes. Al final, somos integrales. Entonces, ¿qué es experiencia si hablamos de la organización? Algunas veces caemos en el error de pensar que experiencias son los siete años que yo me he mantenido trabajando como asistente administrativo. Y la verdad, me lleno de orgullo porque, bueno, qué bueno, ya cumplí los primeros cinco años, me dieron un PIN. Muy bien, ¿dónde trabajas? En el banco tal. ¿Qué haces? Soy el asistente administrativo o cualquier puesto. Y, bueno, ya tengo experiencia. ¿Tenés experiencia? Sí, claro, perfecto. Tengo experiencia en banca. Primero que todo, creo que acá el tema que yo estoy planteando hoy no va hacia los demás, va hacia ese descubrimiento de mi propio ser, donde tengo las posibilidades de seguir explorando para traer a la conciencia e información que me puede ser útil y seguir creciendo y seguir potenciándome. Porque si yo delego el tema en los empleadores, puede ser que pasen diez años más o cinco años más y todavía no tenga respuesta. Bueno, ¿cuándo voy a hacer que el empleador sepa que me puede dar una posibilidad o que mi experiencia es tal? No, al final es qué tengo que hacer yo desde Manuel para poder, digamos, ser audaz, ingenioso, trabajar innovación, tantas cosas, porque al final la responsabilidad va a ser mía. El empleador va a poner el límite, la barrera o el filtro que está en todo su derecho. Aquí no estamos cuestionando que alguien no tenga el derecho a anunciarlo así y habrá posiciones donde se requiere, porque además la dinámica de la organización hoy en medio de todas las realidades que tienen las empresas, que la pandemia es uno más, no hagamos responsable de la pandemia de todo. Pero el aceleramiento, la competencia, la dinámica organizacional, que la innovación, que la transformación digital hace que la misma, el mismo mercado tan agresivo donde se da esa guerra, ¿verdad? Y los gerentes generales tienen que tener muy claro dónde están y qué están haciendo, hace que las empresas no puedan ser, digamos, tan condescendientes en esperar, porque mientras yo espero, pues habrá otro que ya tiene el vendedor trilingüe en un puesto ofreciendo los productos y lo vende en tres idiomas. ¿Y qué hago yo? Bueno, pues, con experiencia o con competencias, ahí hay que hacer la diferencia, pero si fuera de competencias, bueno, un nivel de inglés intermedio, ¿y cuánto va a tardar? Bueno, pues de aquí a un año, si lleva los cursos completos, ya al rato el producto está obsoleto. Entonces, se da también el otro factor porque no podríamos pensar en ver las cosas desde una sola dirección. Es importante adquirir nuevos observadores para mí y para el entorno. Entonces, el tema de experiencia, por eso es que es una disyuntiva que no podríamos, digamos, centralizar en un solo criterio. Entonces, se viene y se da esto, pero respondiendo a la pregunta de qué es experiencia. Tengo siete años como asistente administrativo y hay una pregunta que me gustaría que ustedes y yo nos planteáramos el día que tengamos tanto tiempo o si ya lo están teniendo para que día a día busquen respuesta. La pregunta es, ¿tiene usted un año en esa empresa repitiendo exactamente lo mismo por seis años o tiene usted un año donde día a día busca el desarrollo, busca el crecimiento personal como ser humano? Sí, pero ¿qué tiene eso que ver con la empresa? Un ser humano más desarrollado, más pleno, más libre, más feliz, más empoderado, por supuesto, va a crecer y va a generar crecimiento en su entorno de trabajo. Entonces, tiene un año ejecutando la función de asistente administrativo repetido por seis adicionales o tiene usted realmente evidencias que durante esos siete años usted ha acumulado aprendizajes, experiencias, innovación, o sea, ha buscado transformarse usted como persona y como profesional en nuevos conocimientos para poder darle el título de experiencia a la cantidad de años que ha estado ahí sentado? Es una pregunta que nos podríamos hacer muchos. Y la otra, pues al final, si van a estar reclutando gente, pues los procesos humanos son así. Y cuando yo estoy ofreciendo mis servicios, por supuesto, me estoy vendiendo. Entonces, de una u otra forma. Sí, ¿cuántos años de experiencia? Quince. Muy bien. ¿Qué estarás haciendo? O sea, estarás quince años ahí. No. Dígame lo que usted ha logrado en tanto tiempo. ¿Cuáles son sus logros medibles en el tiempo? Y ese sería un indicador, como se habla hoy en todos estos términos modernos, de un indicador para medir si esa experiencia es real. Porque una cosa es cantidad de tiempo elaborado en un lugar y otra cosa es experiencia desde el aprendizaje y el crecimiento que una persona tenga. Así que si alguien le dice tengo 20 años de experiencia, pregúntele qué tanto ha sido su crecimiento, qué logros ha tenido, dónde se ha desempeñado, con qué evidencia podría demostrar la justificación de los 20 años para decir 20 años de experiencia. Entonces, desde ahí pensé en revisar un poquito este concepto. Y llegar a algo. Hay algo que se llama mapa. Y hay algo que se llama territorio. Mapa y territorio no es lo mismo. Cuando hablamos de mapa, hablamos del ideal. ¿Qué sería lo ideal? Que haya tanta empleabilidad, que los patronos sean abiertos a hacer procesos de enseñanza para que la gente pueda incorporarse, aprender, que haya muchos empleos, que no cuesta encontrar trabajo después de la universidad, que los paguen bien. Ese es el mapa. Pero el territorio es la realidad. Y no solamente para esto, es para la vida. Es que yo quisiera vivir en una casa que tenga dos albercas con seis habitaciones y que todos los vean los cuatro jardines. Muy bien, ese es su anhelo. Está bien, luche por eso. Ese es el mapa. Pero ¿cuál es su territorio? Tengo capacidad de comprar una casa que tiene tres habitaciones, que tiene un baño nada más. Y esa es la que puedo pagar. Luche por la otra. Entonces, cuando hablamos de mapa y de territorio, hablamos de realidad. Y en esa realidad, por eso les decía, me ha correspondido un tema muy difícil, pero no puedo verlo desde el ideal. Porque sería muy fácil para mí decirles, qué crueles los empleadores que no le permiten a la gente aprender y como si ellos hubieran nacido aprendidos. Pero tengo que entender también cómo realidad la dinámica empresarial agresiva de competencia que hace que hoy sea casi una carnicería comercial en la supervivencia y sobre todo con un factor que en los dos últimos años afectó al mundo, donde incluso muchas ni siquiera tienen empleo para alguien a un bajo salario, desaparecieron completamente. Ciertamente no dependía de la pandemia el tema, pero sí la pandemia vino a darle un golpe muy fuerte. Y en esa realidad, cuando la empresa busca sobrevivir, pues necesita a alguien que tenga experiencia. Si ustedes tienen una situación muy difícil en su casa y necesitan contratar a alguien para que les cuide un adulto mayor, probablemente si encuentran a una persona, qué sé yo, con un perfil en enfermería que ha tenido a su cargo diez adultos mayores que sabe cómo manejar la situación emocional y viene alguien que no ha tenido esa práctica, probablemente y de forma natural me voy a inclinar por esa experiencia. Entonces, en esa realidad, pues hay que reconocerla porque entre más la cuestione, la pregunta es si con cuestionarla la resolviese, pues sería muy fácil. Demo le duró el cuestionamiento, pero con cuestionarla o con que me duela no la resuelvo. El tema es asumirla como una información con una posición de madurez objetiva, pero sobre todo buscando y entendiendo que yo puedo decidir. Me quedo estancado, no busco empleo porque piden con experiencia y no la tengo. Pero bueno, dos días que usted está dejando pasar el tiempo para porque no tiene experiencia. Podrían ser dos días que quizás hasta de voluntario en un lugar podría aprender de algo y ahí podría desarrollar una competencia que después justifique como experiencia. Entonces, desde esa realidad, eso es lo que hay. Empleadores que dicen por necesidad o características del puesto o porque simplemente no quieren invertir en departamentos de capacitación o porque quieren ya todo hecho. La razón no la conozco. Ellos son libres de establecerla. El tema es qué hago desde Manuel, que es la invitación que yo tengo hoy, al menos desde mi criterio para compartir. Las empresas hoy, esa es la realidad de las empresas hoy, pero también las empresas hoy buscan gente con unos altos niveles de otras herramientas. ¿Son intercambiables con la experiencia? Pues sí o no, porque si yo tengo seres humanos más desarrollados emocionalmente, podría tener una ventaja competitiva con ese talento que incorporo porque va a ser más fácil la adaptación a ciertos procesos. Esas llamadas blandas, esas llamadas transversales, competencias para el éxito, como quieran llamarlas. Me interesa más la incorporación que hagamos de ellas que el nombre de moda. Ah, es que tengo que tener habilidades blandas y que ya no son tan blandas porque si blanda significa fácil. Pues no, porque resulta que me hice médico, me hice arquitecto, me hice profesor, me hice abogado y eso se me hizo muy fácil, pero mi carácter no lo logro manejar. Soy un pésimo administrador de mis emociones, entonces no era tan blanda. Es más difícil que quizás la otra. Ese es otro tema. El tema es, ¿cómo podríamos enfrentar hoy este reto? Porque empezamos la charla diciendo reto y el reto significa algo que yo tengo que ver cómo le llego, cómo resuelvo, hacerme preguntas para ver de aquí hacia adelante cómo me desplazo buscando resolver lo que está pendiente. Entonces, desde este punto de vista, las empresas hoy, y quizás sea una alerta, yo no les puedo decir que después de estos 60 minutos les dé la respuesta. Puede ser que queden más confundidos. Lo que estoy es compartiendo lo que yo creo que podríamos considerar para lograr el reto. Tampoco le dije que al final, con la frase de cierre, el reto está superado. Al haber tanta necesidad de esas competencias emocionales que sí le pueden dar un adelanto a alguien, una empresa, ahí podría yo empezar a sustituir de alguna forma, no a reemplazar formalmente, pero sí a ganar ventaja. Quizás ante la falta de experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Muchas empresas, parte de las quejas que tienen es que los seres humanos llegamos a ellas y llegamos como en neutro. Es que yo estudié informática y me mandaron a resolver un conflicto con talento humano porque hay que trabajar un simulacro. No, 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 no. A mí esas cosas de andar jalando a la gente y juntándolas en las escaleras, no. Lo mío son los cables. Muy bien. Ok. ¿Pero qué es lo que la empresa quiere? Eso es lo que yo creo. ¿Qué es lo que creo que ha faltado? Una sintonía entre la necesidad real de la empresa, incluso, y lo que desde afuera a veces no identificamos en la misma academia o nosotros como personas individuales, ¿qué es lo que la empresa requiere? Ahora, si usted dice, no voy en eso porque yo para eso aprendí música y me van a poner a trabajar con los agricultores, pues hay otras opciones que ahí las vamos a mejorar. Ah, perdón, a mencionar. Entonces, cuando hablamos de las competencias emocionales, una posible, posible alternativa para ganar esa ventaja es trabajar nosotros independientemente, individualmente en ellas. Ahora, no, pues si las quiere la empresa, que me las dé. Yo creo que eso sería un pensamiento muy pobre porque cuando trabajamos este tipo de competencias, estamos potenciando crecimiento personal. Hace unos días daba un curso que se llama, muy bonito porque es muy dinámico, crecimiento personal para el crecimiento corporativo. Estaba trabajándolo para una empresa y de lo último que hablamos, o sea, prácticamente nunca fue de la empresa. La empresa fue la razón por la cual nos acercamos a esto, pero al final yo no podría pensar que alguien trabaja en un curso de crecimiento personal que sea para la empresa. No, es para la vida en ese proyecto de vida que tenemos todos, que sí es una empresa maravillosa y que automáticamente y de forma natural, nada plástico ni articulado en falso, va a fluir como algo, pero inmediato. O sea, cuando yo crezco como ser humano, puedo potenciar y proyectar algo que es diferente en la organización. Ahora, ¿cómo relacionar esto con el tema de la experiencia? ¿Será que me tengo que esperar a que me contraten para trabajar en ellas? ¿O será que yo puedo hacer mi esfuerzo paralelamente para en el momento dado en que yo llegue a la entrevista número cinco y en una entrevista me digan y tu experiencia, yo pueda plantear algo y vean en Manuel a un ser humano más seguro de sí mismo, más comunicativo, más resiliente a partir de las experiencias que comparto dependiendo de las preguntas que me hagan. Si las preguntas que me hacen son para demostrar competencias, cuidado, que en algunos casos, si no es un área muy, muy exigente, la experiencia podría ser puesta a un lado porque encuentran en Manuel a una persona que en sus respuestas demostró ser resiliente, emocionalmente inteligente, asertivo, con una capacidad para administrar el tiempo y ahí recaemos en la posibilidad que tenemos todos de trabajar en esto. Y funciona, sí funciona por una razón, algo de lo que las empresas desesperadamente buscan porque efectivamente no tienen mucho tiempo de preparar a la gente, es eso, es que la gente venga con esa capacidad para interactuar en equipo, para debatir, para presentar un reporte, para comunicarse en público con seguridad de sí mismos, para resolver, para trabajar en equipo, para tomar decisiones. Entonces, aquí hay una gran posibilidad que tenemos todos cuando de una u otra forma podemos autoprepararnos para ese momento clave. Ojalá llegue, porque algunas veces no llega. Por eso le digo, yo no tengo la receta mágica, pero si yo llegué al momento de la entrevista, ahí tendría una gran posibilidad de presentar a un ser humano con esas competencias muy sólidas y cuidado, que la experiencia, si no es algo determinante, podría ser puesta a un lado porque la empresa se va a enamorar de alguien que en la actitud, en esa corporalidad, emocionalidad y lenguaje sabe transmitir que tiene y es competente para desempeñarse casi que en muchos de los puestos que podría aspirar. Entonces, ahí hablamos de una, digamos, una confrontación entre la experiencia técnica y la experiencia emocional. Ahora, es muy fácil, pero piden 10 años para trabajar de cajero y yo por más seguro que llegue de mí mismo, pues no, hay cosas que son puntuales. O sea, tenemos que entender todo el entorno. Si la organización dice que son 5 años en manejo de dineros, ni modo que le tenga que documentar cuántas veces fui al súper para decir que yo maneje dinero. No, no es eso. Estamos buscando alternativas porque lo que se los planteé al principio es un gran reto. Entonces, ahí empezamos. Me interesaría generar reflexión sobre y cómo estoy yo con el desarrollo de estas competencias para poder ser más, valga la redundancia, competitivo y abrirle el apetito a una organización que tuviera yo el privilegio que me entreviste. Porque la realidad es esa, a veces estoy de número 283 y en los primeros 50 encontraron a alguien con estas características o bien con la experiencia que ellos están buscando. Ahora, ¿cómo enfrentarlo? ¿Qué sigue acá? Después de esta introducción, que más me gustaría que la llamemos realista, más de territorio, ojalá llegara a ser mapa y lo pudiéramos resolver, pero tenemos que seguir hacia adelante porque sea difícil, somos libres para decidir. Me quedo acá, retrocedo o sigo. Y cada uno sabe las consecuencias que podríamos tener dependiendo del norte o el rumbo que tomemos. Muy bien. Bien, es el trabajar el ser. Algunas veces no trabaja. Vamos a ver, vamos por la vida en muchos de los procesos olvidando esa grandeza que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando les decía hace unos minutitos esa empresa maravillosa, me refiero a esa real empresa que se llama Manuel Gamboa para Manuel y que se llama Luis Guzmán para Luis Guzmán y que se llama María Pérez para María, es la que olvidamos muchas veces añorando para entrar. Si usted quiere entrar a una empresa para llegar a ser el CEO, dele, es su derecho, es válido, es meritorio, se lo merece, felicidades. Pero si nosotros queremos un título, un puesto vitalicio donde nunca nos van a correr, autodenomínese y nombresse y lo firma gerente general y se pone el rótulo acá, va de compras, que el cajero vea y se asuste. Sí, señor, gerente general. Ojalá con una hoja de papel oficio, gerente general. Es más, si le gusta el puesto, director ejecutivo, póngaselo, o presidente ejecutivo, convoquese a junta directiva, ponga galletas y café y diga estoy en junta directiva porque soy el presidente de mi propia vida, que es la empresa más maravillosa. Pero aquí, cuando vemos esto así, nos vamos a la importancia del ser. ¿Qué me interesa? Aportar como una posibilidad, no tengo la solución en el tema de experiencia. Bueno, primero, el reconocimiento. Yo creo que el tema del reconocimiento de la realidad es clave, porque yo puedo pasar la vida entera quejándome, mandé 60 currículums. ¿Qué va a pasar si yo sé que culturalmente funciona así? Mando 60 y de los 60 no me llaman a ninguno porque piden 5 años de experiencia y vuelvo a mandar 60 y no me llaman a ninguno. Pues al final, tengo que reconocer que hay una realidad y a ver cómo llego. Ahora, ¿qué pasaría en caso de que yo tenga la posibilidad de llegar a la entrevista y demostrar algo más, algo diferente, que sí puede ser algo apetecible para la organización? Primero, es un tema actitudinal, es un tema de entender pues también que quien está en el año número 5 de sí haber acumulado experiencia, pues por algún lado empezó. Si yo mañana empiezo a estudiar mercadeo en el nivel 1, yo no puedo pretender que me traten como el que ya es licenciado en mercadeo. O sea, es también, es en la cadena. Aquí el problema no es que yo tenga, no se busca suplantar o eliminar procesos. Recuerden, la vida como tal y la misma organización es un proceso de prueba y error, sobre todo cuando hablamos de organizaciones en los campos empresariales. Se aprende con la prueba y con el error en la gerencia, en la dirección de equipos, en marketing, hice una campaña y no funcionó para nada. Después hice una cosa espantosa y todo el mundo lo compró. Entonces, también es un tema de entender que pues me toca vivir esta parte porque algunas veces no es que no me contratan, es que salí de la universidad y como ya yo soy licenciado en mercadeo, yo quiero ser el director plenipotenciario o una responsabilidad enorme porque ese salario me gusta, pero esa persona que está ahí tuvo que pasar procesos. Entonces, es el reconocimiento y la actitud para trabajar procesos que es lo que algunas veces entre el título debajo del brazo y el deseo de éxito a nivel de puestos no quiero esperar. Entonces, primero, vamos por partes, no siempre es que no me contratan, es que quiero, no, es que ya yo soy licenciado. Ah, pero qué pena. Nunca te han dicho que aquí los licenciados empiezan trabajando en servicio al cliente para que sepan lo que es tener un ser humano al frente parado de manos, gritando y demostrando tus competencias. Sí, pero yo soy licenciado. perfecto, qué bueno, que tienes una competencia técnica, pero hay un mundo laboral donde necesitamos entrar. Entonces, desde ahí, yo creo que hay una actitud que tenemos que tener hacia el aprendizaje y un compromiso. Y retomo algunas herramientas personales que si yo las trabajo cuando llego a la organización, pueden dar una luz de que, bueno, no tiene la experiencia, pero una persona con estas características no la tenemos ni siquiera en los gerentes de grupo, estos que tienen ya 30 años, que ya, ya huelen a húmedo. No, 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 pero mire qué maravilla, alguien que se desenvuelve así, si le hacen una entrevista adecuada con preguntas inteligentes. Entonces, cuando hablamos de esto, la pregunta es, ¿dónde estás hoy y dónde quieres estar? ¿Quieres estar siendo siempre una persona que se queja de que no tenga experiencia o decide usted elaborar un proyecto paralelo para que en una de esas ojalá pueda demostrar lo que yo he crecido y ese crecimiento personal sí sea de interés? ¿Por qué tomo el tema del crecimiento personal y estas herramientas? Porque, más allá del mapa es territorio, las organizaciones están sedientas. Recuerdo una anécdota trabajando en la Universidad de Costa Rica con estos temas donde las empresas llamaron a las universidades y les dijeron, señores, todos no estamos tan satisfechos con el producto final que nos envían. Necesitamos gente con estas características de trabajo en equipo de liderazgo de aquí y de allá. Recuerdo una alumna con su corta edad de 22, 23 años, ingeniera y con la peor gastritis. ¿Por qué? Porque llegó y el título de ingeniera la hizo jefa en 24 horas. su mundo cambió. Nunca en ingeniería le dijeron que ella podía llegar a ser jefa y la gastritis se brotaba, ¿no? Y ella me dijo, ¿sabe qué, profe? Estoy, me tratan mal los señores de 50 años que quién es para ser nuestra jefa. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, hay cosas que también si pensamos que experiencia significa esa capacidad que puede tener un profesional para llegar y al menos lidiar más fácilmente con esa temática tan linda pero tan complicada que somos grandiosos pero complejos que es el manejo de la gente para que llegue con herramientas. Entonces, la pregunta que yo les hago es independientemente de que estén aplicando o dónde estén o si no han empezado a trabajar, ¿qué están haciendo o qué podríamos hacer? ¿Qué podrías ver diferente? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde quisieras estar en trabajar esas propuestas? Es que no puedo pagar un curso. El mundo de la información hoy está disponible para todos. Todos podemos leer, todos, en la mayoría, no puedo generalizar, la estadística dice que nueve de cada diez seres humanos tienen un teléfono con acceso a herramientas digitales y podrían leer que es inteligencia emocional, que es comunicación en público, que es liderazgo, que es crecimiento y potenciar algo porque ese crecimiento podría en algún momento llegar aunque la persona no tenga esa experiencia deseada depende de puestos, los asteriscos de las restricciones están y dar una propuesta muy interesante de un ser humano más empoderado. En el caso de esta persona en ingeniería, imagínense que si no tiene experiencia porque era su primer empleo pero tampoco tiene herramientas que no se habían potenciado ahora, si no las potencia quien me forma, las busco yo, la responsabilidad al final termina siendo mía porque ese reto no es para que lo resuelva el vecino ni la empresa ni la universidad. Ese reto también me corresponde a mí si tomo mi vida personal como un proyecto donde yo me empodero de la responsabilidad para resolver. Cuando hablamos de esto y muy en general porque pueden haber muchas aquí la invitación de hoy es ok, no es solución quiero, quiero, pero es una posibilidad de crecimiento que me puede dar una mejor postura ante un empleador. soy gerente general, ¿cuál es tu misión de vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde te estás enfocando? ¿Cuál es el liderazgo personal? Porque algunas veces no se pasa la prueba no por la falta de experiencia sino por la debilidad en el comportamiento de muchas de estas características que hoy se están convirtiendo en determinantes y en algunos momentos más importantes que el mismo título. Entonces, si ya yo sé que yo soy gerente general de esa maravillosa empresa, piensen en el gerente general de cualquier empresa, tiene el organigrama ahí o llamo al de recursos humanos a ver cómo va todo o llamo al otro. Bueno, ¿cómo está usted en su propia empresa? En ese liderazgo. ¿Cómo está el tema de su autoconocimiento? ¿Cuál es su capacidad de servir? No es el cursito de servicio al cliente de Kotler y baja el libro de mercadeo y gracias por llamar y después con una cara horrible porque al final mi vida es un desastre? No, o sea, ¿cuál es mi capacidad de servicio? ¿Cómo soy yo? Y aquí quisiera destacarlo, ¿cómo soy yo? Lo hubiera puesto en rojo, en naranja, fosforescente. ¿Cómo soy yo desde la gerencia personal de mis emociones? Es más, las otras, algunas las pueden dar en outsourcing, esa no las puede dejar un gerente de vida nunca. La capacidad para administrar mis emociones y como al final somos seres que nos comunicamos en esa trilogía de la emocionalidad, la corporalidad y el lenguaje. Esto podría tener mucho que ver en una entrevista como pues complemento a ese factor de experiencia que se busca, pero que si yo demuestro alto dominio de estas competencias, cuidado, que pueda tener ventaja sobre muchos que hasta ya tendrían los cinco o seis años de experiencia, obviamente, según el puesto. ¿Cuál es tu marca personal? ¿Qué estás haciendo para llevar esta maravillosa empresa adelante en tu marketing, tu presentación, tu actitud, tu desarrollo profesional? ¿Qué estás aprendiendo? ¿De qué estás aprendiendo? Yo no llevo Excel porque si lo quiere la empresa que me lo pagué. ¿Usted no se da cuenta que no hay una sola vacuna para que un ser humano sea siempre indispensable o más bien nadie es indispensable y que no hay una vacuna para que alguien diga por siempre me quedo en una empresa. En la única que se puede quedar de gerente es en la suya. En toda su vida. Pero nada menos... Ah, no, yo no... En otra lo pueden cambiar fácilmente. Yo no aprendo porque no me pagan. Eso sí sería una pobreza mental al no invertir en esta empresa porque sí me va a proyectar algo. Aquí lo que... ¿Por qué les planteo esto? Es sugiriendo o sensibilizando crecer en estos aspectos como una posibilidad para insertarse en el mercado laboral porque puede ser que vean algo que no han visto incluso. La habilidad para trabajar en equipo, la habilidad comunicativa. Y cuando hablo de comunicación ya ni siquiera hablamos de asertividad. Hablamos en el poder del lenguaje. ¿Qué hago yo con mi lenguaje? En el lenguaje hay una gran posibilidad de éxito cuando yo aprendo a preguntar, cuando aprendo a entender que con el lenguaje yo desarrollo conversaciones de éxito que pueden generar resultados. Es un tema para aprender. No podría entrar en cada uno. Mis áreas operativas, cómo están mis finanzas, cuál es mi estabilidad, cuál es mi capacidad para ser resiliente y poder incluso proyectarlo con alguna demostración de competencia en alguna entrevista. y que hábleme de usted. Ah, sí, yo soy Manuel y vivo en México. No, dígame o demuéstreme cuál ha sido una situación donde usted ha podido ser resiliente que me pueda compartir la evidencia. Entonces, este crecimiento personal en alguna forma podría apoyarnos para este enfoque de sustitución o complemento de experiencia. ¿Con cuáles recursos cuentas? A veces tienes tantos que ni siquiera te das cuenta. Hay posibilidades de observarme desde otro ángulo. Ese es un nuevo observador. ¿Quién soy yo visto desde otro ángulo para ver qué tengo yo como inventario y recursos que incluso si no pueden ser puestos a la orden de una organización hasta los podría poner a la orden de una propuesta que se llama emprendimiento porque hablando de mapa y de territorio y hablando de realidad si no hay opciones ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme estancado o seguir? Y el emprendimiento es una posibilidad desde este inventario de recursos. El deseo de aprendizaje, esa humildad en el aprendizaje de llegar a una organización dispuesto a aprender en el mundo empresarial, en la cultura interna, en la naturaleza del producto o servicio porque el libro no me va a dar más que la idea que la organización y los productos y servicios existen. De cada una depende cómo lo tropicalizamos, y cómo se viven. Una entrevista natural con disposición de aprender. Yo creo que no hay nada más más acertado que los procesos naturales, entrevistas de trabajo. Sí, pero eso sí, la disposición de aprender. No tengo experiencia, pero cuente conmigo que he podido lograr esto y esto y esto en la vida y he aprendido. Estoy en disposición de aprender. Empiezo por donde sea. O sea, es esa apertura que algunas veces le gustan las organizaciones de personas disponibles, dispuestas y que son competencias que también se pueden medir en una entrevista. Ver el aprendizaje organizacional como una inversión. Esta les puede sonar horrible. ¿Cómo? Yo, en estas épocas que me exploten, ¿sabe una cosa? Si usted tiene un sábado en la mañana libre y algún día quiere aprender de algo que en alguna empresa hacen, dígales que usted firma la nota o lo que corresponda para que no tengan ninguna responsabilidad legal sobre su estadía y vaya tres horas de gratis, ayúdeles, atienda clientes, foguece, haga procesos, pídales, dígales de gratis, yo voy. ¿Por qué? Porque esa es una perfecta escuela, pero algunas veces nos sentimos tan empoderados y no, yo, o sea, hay que adquirirla. Tampoco les dije aquí que no se adquiere porque si aquí me estuviera oyendo alguien que tiene diez años y dice, pues sí, yo me he sudado y tiene toda la razón, ha aprendido, ha pasado malos ratos, ha trabajado extras, o sea, ha adquirido experiencia, si la ha hecho como se supone que se adquiere y pues también es justo, es cada uno en su nivel o el tema de emprendimiento como una posibilidad también que surge ante la falta de empleabilidad por esta barrera quizás cultural que se establece hoy. Las empresas hoy buscan en gran medida la experiencia, pero mucho más la autocapacidad de una gerencia personal muy, muy efectiva. Una frase nada más de aprendizaje porque creo que aquí detrás de esto lo que me interesa no es pensar que Manuel sabe o que lo que diga Manuel es lo que tiene que ser, simplemente es un criterio, pero sí, es esa, esa, este, dejar esa curiosidad ahí para que ojalá podamos ustedes y yo cada día pensar en cómo seguir potenciando mi crecimiento personal que nunca acaba en cualquier área de la vida, en emociones, en administración del tiempo, en administración de finanzas, en relaciones humanas, que va a potenciar crecimiento y que automáticamente me hace un ser humano en ese sentido más desarrollado, más grande y que me puede ayudar muchísimo en la contratación cuando tengo que lidiar el reto porque todavía hasta ahorita creo que sigue siendo reto y aún después de terminar la charla. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde quieres estar? Yo quiero estar allá, pero ¿qué vas a hacer de tu lado? ¿Qué vas a revisar? ¿Qué observador vas a aplicar de tu propia persona para ver qué posibilidades de aprendizajes, transformación de actitudes y conductas puedes desarrollar para que en el momento dado, si entre los 280 te llaman por aquello, puedas demostrar algo o incluso plasmarlo en un currículum que se cumpla, no solamente que el papel aguanta lo que se ponga, sino también que puedes demostrarlo con evidencias en una entrevista. Y bueno, por acá estamos, he estado controlando también el tiempo por el respeto a ustedes y muy rápidamente porque no sé si hay preguntas y si no, pues me encantaría, siempre es bonito, porque aprendo, la verdad aprendo de escuchar si hay alguien que quiera compartir con qué me quedo o qué me llevo de lo que hemos compartido. No sé si alguien tiene a bien compartir algo, algún eco que le haya quedado, con qué me quedo, qué me llevo, qué podría generar un poco de ruido en alguien sobre esto que muy rápidamente hemos compartido. Excelente, don Manuel, es que se me bloqueó el micrófono, por eso no le había podido hablar. Tenemos dos consultitas en relación a la actividad, si gusta, vemos estas dos consultitas y vemos si alguien tiene alguna consultita más. Hubo un momentito en donde el chat se nos bloqueó, entonces puede ser que haya alguna consultita por ahí que nos quieran compartir, entonces le voy a compartir dos de las consultitas que tenemos por acá, voy a compartir la pantalla y vemos el chat y vemos si hay alguna persona que quiera que quiera compartirnos alguna consultita. Adelante. Un segundo, voy a cambiar un poquito la iluminación. vamos a ver, dice, a ver si la puedo leer ahí, porque hoy en día la mayoría de las empresas no capacitan a esas personas que no tienen experiencia o no tienen las competencias necesarias para poder llegar a ser un talento deseado por las organizaciones. Vamos a ver, dentro de múltiples razones, porque aquí no se trata de ver culpables, y se trata de ver un poquito realidades. Las empresas están aceleradas y quisieran tener, vamos a ver, quisieran tener ya todo hecho porque no hay tiempo. Recuerden que el tema de los resultados en la empresa para poder trascender en el tiempo y en situaciones financieras difíciles, búsqueda de clientes en un mercado compartido, hace que lo ocupe ojalá hecho a la medida, por eso hay empresas que cazan talentos en otras. Entonces, el tema de la capacitación algunas veces no es visto como una inversión, depende de la madurez de la empresa, hay empresas que si capacita adecuadamente como un derecho, incluso como una responsabilidad social, incluso interna, a la gente para que desarrolle experiencia o las competencias y se puedan quedar ahí. Si la empresa tiene una visión madura, puede ser que haga el proceso, pero hay empresas muy cortoplacistas en la visión que no les preocupa, o sea, y ahí yo creo que hay una falta de conciencia social porque efectivamente nadie nace aprendido y se están perdiendo una posibilidad de encontrar valiosísimos talentos. Esa es la realidad y muchas hoy, lastimosamente, no le dan tanta importancia a la capacitación. Estamos en procesos de aprendizaje y sí se está retomando mucho, por otro lado, el desarrollo de la gente. depende también de la naturaleza de la empresa. Ok, tenemos otra consultita por acá que dice lo siguiente, ¿cómo pueden las personas introvertidas destacar mejor sus habilidades y competencias en el proceso de búsqueda de un trabajo? Bueno, el tema de la introversión podría ser una oportunidad de mejora y de trabajo. Primero, no nos pongamos un látigo ni una culpa por nuestra realidad. Soy introvertido simplemente es una realidad como hay gente que es extrovertida. Aquí no le podemos dar una categoría moral. Entonces, lo primero que todo, o sea, ese autoconocimiento, qué lindo, que llegue a decir yo soy introvertido. Ahora, el tema es cómo esto lo puedo trabajar para una entrevista porque en una entrevista si me van a contratar o me van a entrevistar para ser vendedor en un stand de un mall, pues difícilmente si yo soy introvertido vaya a pasar la prueba de habilidades para un vendedor. Esto se puede trabajar. O sea, todas estas competencias se pueden trabajar. En el caso de la persona introvertida hay ejercicios múltiples para presentar discursos porque la introversión algunas veces puede ir de la mano hasta con el pánico escénico. Entonces, me sudan las manos, tiemblo, me da taquicardia, trato de ahorcar el lapicero, pongo los pies sobre la pared, no lo logro y hasta me agito en una entrevista. Entonces, esto se puede trabajar. Hay gente experta que puede ayudar en recursos humanos, en psicología, en coaching, a que esa oportunidad que usted tiene se establezca como una meta y hay ejercicios. Bueno, voy a hacer una simulación, voy a contratar a alguien, voy a pedirle ayuda a mi prima, simulemos la entrevista, gráveme, vea cómo me desenvuelvo, no solamente en la voz, cómo está mi corporalidad, emocionalidad y lenguaje. No se pueden dividir, van juntas a la entrevista, a la introversión, si llega, llega completa y si llego extrovertido, llego completo porque mi rostro va a decirlo. Entonces, el tema es busque gente que le pueda ayudar reconociendo esa gran posibilidad que tiene porque sí lo puede superar. es un tema que se puede trabajar afortunadamente. Por acá en el chat nos comparten otras consultitas. Tengo una que nos dicen lo siguiente. ¿Cómo se puede demostrar la experiencia cuando se solicita empleo en otro país que no es el nuestro? Vamos a ver, hay factores que pueden cambiar en lo cultural, pero casi que la naturaleza de las organizaciones es la misma. Lo que ahora tendría que ser un puesto muy especializado, que sea investigador número dos, tal vez, de algo muy propio de una temática de un país, pero en lo general las empresas se mueven en el mismo ritmo. Yo creo que es lo mismo, o sea, es a través de la demostración de evidencias que ha hecho, que ha logrado. Es una adaptación nada más, es la tropicalización. A mí me ha pasado acá, pues, una experiencia maravillosa a nivel laboral ha sido entender la parte cultural, los nombres de un puesto, que aquí no se dice camarera, se dice camarista, que no le dicen nutricionista, que se le dice nutriólogo, que son jornadas diferentes, pero digamos que no siento que debería haber tanta diferencia si son culturas similares, probablemente en Asia pueden haber ahí algunas diferencias, pero en culturas similares es lo que usted sabe, demuestre que lo sabe hacer, ponga evidencias al alcance del nuevo empleador, dele hechos, no le dé expectativas de desempeño, eso puede ser crítico en una entrevista para demostrar experiencia, no le prometa que va a bajar las estrellas porque eso se cae, es más, ya ni siquiera es creíble, dígales alguna vez bajo una estrella y demuéstrele o llévele la evidencia, a nivel general es demuestre competencias. Ok, por acá también nos indican, esas habilidades o esa experiencia que no se refleja en años, ¿sería bueno agregarlas al currículum o solamente hablar de ellas en la entrevista? No, es importante porque hoy incluso no se trata solamente de decir es que yo sé de Excel, sino liderazgo. Ahora, si la menciona, cúmplala, porque si le hacen la pruebita sería peor, más comprometedor. Los procesos de reclutamiento tienen que ser naturales y tienen que ser transparentes, o sea, alguien puede ser que contrate a otro porque diga, qué maravilla, con qué honestidad me dijo que no tenía experiencia. Entonces, sí se puede poner, por ejemplo, se puede poner como competencias, actitudes, capacidad para trabajar en equipo, capacidad para negociar. Si usted tiene esa experiencia, la ha adquirido, ha trabajado en ella, puede ponerle, es sumamente importante en esa balanza, cuidado, que con estas competencias la empresa le pueda dar una mirada y se convierta en el nuevo colaborador. no es la garantía y en algunos casos no pueden sustituir a la experiencia técnica, o sea, que yo sea el más amable con los pacientes no significa que yo voy a ser contratado si no se da anestesia, o sea, no, pero en algunos casos pesan muchísimo, donde lo demás se puede aprender en el camino pesan mucho y muchos de los procesos laborales se pueden aprender en la misma empresa, pero esa parte actitudinal que impacte, pero con evidencias y con hechos, con una certeza de que yo las he trabajado. Excelente, muchísimas gracias don Manuel, queremos preguntarles a las personas que están conectadas si hay alguna que quiere realizarle alguna pregunta verbal directamente a don Manuel, puede levantar la mano dentro de las de las opciones que nos da la herramienta y le podemos habilitar el micrófono. María José, adelante, qué gusto. Muchas gracias, buenas noches. Sí, don Manuel, mi pregunta, voy a tratar como tal vez de reducirla un poco. El tema es que bueno, yo tengo como experiencia digamos profesional, pero no no laborar específicamente, digamos, como prácticas profesionales, así, y entonces, digamos, a veces he sentido como que eso me ha sido como una limitante que yo menciono, tengo experiencia, pero tal vez en el ámbito profesional, en el proceso estudiante universitario, entonces siento como que no le da tanta validez, y por otro lado tengo experiencia como dependiente y cajera, y eso no lo tengo incluido en el currículo, como que me creé la idea de generar un currículo con experiencia profesional, digamos, y nada más hago como la mención de que tengo experiencia en servicio de cliente, y así, pero no, no sé, no sé en realidad, más bien, sería como un consejo. El tema de omitir alguna información, y la primera pregunta me dijiste de que tienes experiencias en otras cosas, ¿no? Ajá, profesional, digamos. Ok, vamos a ver, hoy la empresa quiere gente que, sí, ojalá que venga muy preparada y todo, pero como se habla de competencias en los procesos de reclutamiento y selección, podrías traducir toda esa experiencia que tenés profesional en otras cosas en competencias, podrías buscar hasta un diccionario de competencias donde se describe la competencia, está en internet, entonces, puedes entender cómo es una competencia, qué se escribe, y esa, esa, esa capacidad profesional que es conocimiento, algo importante es, no es solamente la parte formal la que nos da el conocimiento, hoy hay grandes avances, la vida misma es una fuente de conocimiento, entonces, tenés ahí al alcance una información muy valiosa, traducila en competencias, y en la segunda, no deje de mencionar su capacidad de trabajar como cajera o dependiente, es una competencia totalmente válida porque es una posibilidad de demostrar que ha estado frente a otros, en otras palabras, si considera que, este, que no es importante o que no puede ser bien vista, yo creo que podría ser hasta tal vez y te dejaría la sugerencia si la pudieras trabajar como una creencia limitante, aquellas que me pone la sociedad o las figuras de autoridad y que yo me las creo, ahora, primero tiene que desinstalarla para escribirla, cuando la escriba porque tiene certeza de que eso hasta puede ser algo positivo, aprende a verla desde lo positivo, excelente, tengo esta, esta suma porque esto es una lucha y puede ser que llegue otro y otro, aquí es que el camino no es fácil, pero primero traduzca la experiencia en competencias y segundo, escríbala, es su derecho, es su desempeño porque ahí has podido interactuar con gente que se ha ido feliz por tu servicio, qué honorable haber estado ahí también, de negativo, no creo que habría alguna razón para no incluirla. Listo, también tenemos a Hernán, Hernández con la manita levantada, Hernán, ya vamos a activarte tu micrófono, adelante, no les, no, no está compartiendo todavía, hola, hola, me escucha, adelante, don Hernán, qué gusto, si se me escucha bien entonces, perfectamente, ah, gracias, bueno, buenas noches, buenas noches, bueno, tal vez, quizás dos preguntitas, primero, bueno, a los, a los jóvenes, les, les ha costado, digamos, cuando salen del colegio y ya ingresan a una carrera universitaria o otros deciden ya, más o menos, de ingresar a la universidad aprobar un año de, de opciones laborales, verdad, pero no tienen experiencia en nada, topan con mucha, bueno, el currículum de ellos se queda corto en ese sentido, porque primero, no tienen experiencia y ellos sienten que es poco, verdad, no es mucho, verdad, entonces, cuando llegan a la entrevista llegan con mucho, con mucho nervio o poca confianza de ellos mismos, verdad, de las capacidades, porque sinceramente, si, si se pusieran a valorarse en, pues, las habilidades y las defensas posiblemente las tengas con ellas ahí o no saben la capacidad porque no las han explorado porque están apenas como quien dice saliendo de la granjita como uno les dice de verdad, el colegio, la pregunta porque a mí me ha correspondido hacer entrevistas ahora y los veo con una inseguridad por alguna razón, de repente por lo que yo decía antes, ¿qué consejos usted daría a este tipo de población para uno tratar de alentarlos o más bien de que se sientan un poco más, como más sueltos a la hora de tomar una entrevista porque aunque yo cuando era más joven me presentaban las entrevistas los que los entrevistaban a unos eran un poquito crucificadores pero yo soy más yo soy más de la parte de apertura un poco más social trato que se suelten haciendo las preguntas no relativas al trabajo y más de que se sientan un poquito más familiarizados un poquito más con cierta libertad por así decirlo ¿verdad? Entonces no sé qué consejos o qué sugerencias usted le daría al joven o al entrevistador para que se pueda soltar y de repente conocerle un poquito más a la persona ¿verdad? No sé si me explico Sí, claro muy bien varias cosas y como les decía qué gran reto porque no hay una solución única primero que todo esto me habla un poquito del sistema educativo el sistema educativo yo creo que ha fallado ha fallado en despertar en los jóvenes aquella capacidad de generar criterio de comunicación en alguna forma a nivel cultural todo lo que ha pasado como fenómeno social de la vida fácil falta de de algunas cuestiones que en educación creo que han fallado han dado como resultado jóvenes que algunas veces no salen bien preparados por ejemplo de la misma secundaria en algunos casos nosotros los profesores hemos fallado porque por ejemplo en una universidad pública me decían que algunas veces se llevan un año o dos dándoles bases de otras materias técnicas para poder nivelarlos entonces hay una brecha ahí entre lo deseable y lo real ahora y si está en lo cognitivo está también en lo emocional hay una gran necesidad de que la educación impacte realmente con este tipo de competencias que si son muy exitosas por ejemplo a nivel de la secundaria para que los muchachos salgan con un criterio con más madurez con inteligencia emocional ahora si ya esa es la realidad que hay y llegan ahí ese candidato tiene la posibilidad digamos de prepararse antes hacer un proceso con alguien que le acompañe para trabajar algunas competencias que en el momento de la entrevista van a ser medidas eso por ahí ahora dijiste algo de trabajar la verdad la verdad aunque suene extrañísimo y se me escuchara el ministerio de trabajo algo me cuestionará yo le diría a alguien que está estudiando y no está trabajando busque ofrezcase de gratis a trabajar tres horas en lo mismo que está aprendiendo en cualquier lugar así crean que usted no es alguien inteligente no le preocupe ¿por qué? porque el trabajo está considerado como una de las fuentes de aprendizaje valiosísimas y muy formales entonces ahí sí podemos darle mucho crédito a la experiencia entonces es que tengo la tarde libre busque la ferretería de su barrio y pregúntele si usted puede aprender a hacer inventarios o llevarle o sentarse a la par del contador vean la vida real ese complemento laboral le va a dar una gran competencia porque ciertamente una vez que la persona llegó a una empresa los conocimientos de los libros ahí quedaron y el que termina de formar y de dar herramientas en la empresa entonces yo le diría busque desesperadamente no importa si está en cualquier universidad si tiene el tiempo si no lo si está trabajando ya pues que bueno y si no busque producir en algo que sea compatible para que luego vaya madurando porque es la mejor forma o sea ofrezca se casi y la otra que pues le quiero agradecer no pierda la perspectiva de lo que usted está haciendo ese momento emocional de la entrevista es sumamente impactante para muchos seres humanos que incluso con experiencia tiemblan porque están enfrentándose a algo que no nos gusta a los seres humanos ser medidos o sea cuando nos enfrentamos a un examen cualquiera que sea la mayoría temblamos queremos salir bien tenemos ansias y se activa un montón de componentes emocionales que hacen que los procesos de entrevistas sean algunas veces hasta traumatizantes para la gente de lo que usted hablaba de ese espacio ya me mola ese report que se genera es la conexión emocional con la persona que está ahí que no importa si usted la va a contratar o no es un ser humano y merece respeto bríndele las mejores posibilidades de estar cómodo un espacio cómodo no lo entreviste en un pasillo o un cubículo donde sus compañeros están hablando del partido de la política y él ahí temblando diciendo quién es y cuáles expectativas tiene esa parte y esa conexión es clave porque si la persona no logra establecer esa conexión emocional con el entrevistador pero un tango se baila con dos el entrevistado y el entrevistador y lo otro si la persona maneja estos niveles hacer preguntas es el gran secreto nada más busca información cómo hacer preguntas poderosas o inteligentes y empieza a sacar información que en algún momento el candidato le va a dar incluso preguntas que le pueden ayudar si la persona no se siente muy segura de sí misma a que le demuestre la competencia hacer preguntas sería una excelente recomendación ok ok muy amable y sí gracias y no de acuerdo totalmente con lo que usted dice ojalá que cuando ingresen a la universidad o verdad o así es bueno combinar siempre el estudio con un trabajito demasiado igual igual con propuestas de emprendimiento creo que algo que los estudiantes universitarios en cualquier universidad en cualquier país ante la realidad social porque el tema de la empleabilidad es igual es igual en todos los países porque hay oferta que bueno que aprendemos es desde el día uno háblele de emprendimiento porque así la sorpresa al final si no hay empleo ya no es por experiencia sino por baja oferta ya el golpe no es tan fuerte ya sacar los pasteles a vender en la colonia a las 10 de la noche para empezar a crear una marca y un logotipo ya no le va a tomar de sorpresa si le hablamos de emprendimiento en cualquier área profesional desde el día uno ok muy amable don Manuel muchas gracias por el espacio un gusto gracias don Manuel vamos con dos consultitas más y terminamos tenemos a Jaizet Espinosa hola muy buenas noches don Manuel ¿cómo está? ¿qué tal? un gusto y buenas noches a todos los que estamos acá escuchando su transmisión yo les quería hacer una consulta yo al menos tengo exactamente 8 años desde que terminé la secundaria ¿verdad? este empecé a trabajar empecé desde los 18 años bastante joven ahí en el trayecto laboral estudié y saqué mi licenciatura que de hecho la saqué en contadoría pública en la empresa que me desempeñé tenía exactamente 28 años ¿verdad? hace un mes atrás quedé desempleada y en ese tiempo pues me desenvolví desde cajera asistente auxiliar contable entre otros puestos ahora mi pregunta es la siguiente ya tengo un mes de estar desempleada he actualizado mi currículo lo he enviado a diferentes entidades sabemos que ahora por medio de la pandemia este ahora la mayoría de las empresas hacen las entrevistas virtuales ¿verdad? entonces mi pregunta es pues ya estar un tiempo en ese tiempo aprendí mucho aprendí desde estar en cajas hasta llevar inventarios hasta llevar panties contables que es la parte un poco más importante de la empresa ¿cómo puedo desenvolverme yo en o cómo puedo este desarrollarme exitosamente en una futura entrevista de manera que que puedo hacer o decir de qué manera que el empleador que me está entrevistando vea este como decía el muchacho quitarme ese nerviosismo a pesar de que ya tengo por lo menos un poco de experiencia y ahí uno no deja de estar nervioso porque es algo nuevo algo diferente ¿verdad? ¿cómo desenvolverme yo para futuras entrevistas? Muchas gracias hasta donde iba por ahí ya yo estaba con miedo porque yo decía pero no tengo alguna posibilidad de responder todo eso que es la realidad social de la poca empleabilidad y eso pero cuando ya pasó al plano personal bueno pues aquí tiene una gran posibilidad vamos a ver primero qué orgullo tener una trayectoria donde has pasado por diferentes puestos que podríamos traducir como experiencia el aprendizaje ese conocimiento y qué bueno que en el momento en que se lo pidieron usted dijo que sí ahora ya la otra parte bueno seamos positivos que llegue al momento porque esa parte yo no puedo controlarla no sé qué pasa en ningún lugar con empleabilidad de empresas que están todavía incluso algunas aprendieron a recortar los gastos y ahora aunque vuelvan a tener ingresos los van a seguir recortando porque ya hacen teletrabajo y se eliminan ciertos gastos que antes de pandemia pues no habían considerado reducir eso va a incidir en la contratación o nuevas contrataciones ahora lo otro es qué maravilla tener un currículum donde usted pueda demostrar competencias al final estás aterrizando en una competencia personal que podría no darte paso a ser exitosa en la entrevista el tema del desenvolvimiento el tema del lenguaje hay algo que se llama diseño conversacional el diseño conversacional tiene que ver no con un discurso estructurado ni robotizado no es cómo cuando yo me enfrente a una situación voy a acomodar mi lenguaje mi corporalidad y mi emocionalidad para poder plantearlo entonces ahí yo te sugeriría buscar información de cómo trabajar el diseño conversacional previo no es formatearlo ni llegar robotizado es trabajar aquellos aspectos internos que te generan temor que te generan angustia porque puede ser que usted diga no estoy lista pero lo que no refleja con sus palabras lo refleja con el cuerpo entonces en alguna forma es trabajar todo eso y yo diría tener muy claro a nivel de preguntas la respuesta competencias y logros o sea tener logros demostrados que podría ser una información importante porque la gente no quiere expectativas la gente quiere evidencias y si estas estas ya las podrías traducir en experiencia pero yo de esto me suena un poco más como la parte personal ese temor no es fácil es un momento emocional es un momento donde la gente tiembla depende del ser humano somos totalmente diferentes vulnerables y sujetos a esas percepciones tenés una gran ventaja tenés ocho años de experiencia en un lugar donde has crecido y se convierten en fuentes de de aprendizaje les pongo un ejemplo aquí en México por ejemplo la gente que tiene mucho tiempo de trabajar en una empresa hay una propuesta donde llegan el programa es aquí no es en otros lugares pero hacen una demostración de competencias y les hacen una actualización por créditos académicos y se gradúan por experiencia laboral vean la importancia del aprendizaje en la organización cómo se puede llegar a traducir en este caso como se hace acá en la parte académica yo diría busque ayuda con trabajar el diseño conversacional y eso le va a permitir llegar más segura más tranquila en el buen sentido y más natural naturalidad ante todo al final este no puedes controlar todo más bien pensar en que en ese momento emocional cómo yo lo voy a controlar y esa digamos preparación y si se puede y el tema del lenguaje se puede porque si es nerviosismo se puede trabajar muchas gracias don Manuel tenemos a Mauricio ya le vamos a activar el micrófono que tiene una de las últimas consultas ya adelante don Mauricio buenas es que no sé si esto es un poco fuera del como como zona fuera del tema pero es que es que lo que pienso es que una de las cosas que pienso sobre aprendo soy alguien sin experiencia hace creo que un año o algo así me había graduado de otra universidad y es entonces he estado tratando de buscar trabajo pero es que uno de los de los campos en los que sí estoy como estancado es en la en el desarrollo de lo que es el perfil profesional de escribir un perfil profesional y sabiendo que como no tengo experiencia y dependiendo del puesto que vaya a ser como que se supone que tendría que como escribir o en ese perfil o sea tu inquietud es más que todo elaborar un currículum donde sea más claro para la empresa es así si comprendo la pregunta tengo algo parecido porque es que de los muchos es que es que yo refiriéndome a uno de los temas que que había tenido reunión hace unos días igual si he cometido el error de que a veces uno dice por ejemplo algo que muchas otras personas dicen pero es que no deberían decir eso pero es que si no es eso entonces ¿cómo se supone que uno podría escribir un perfil profesional si eres alguien sin experiencia? vamos a o sea el tema es el perfil no puede llevar ningún dato que no sea real porque al final te van a confrontar o sea vas a ir a una prueba así de fácil y de de cruel si lo queremos ver así con 10 o 20 que están participando contigo ¿no? entonces yo no le puedo por más formato la primera parte es podrías buscar ayuda con alguien que tenga un formato adecuado que sea un perfil concreto porque ya no necesito incluir toda la información porque tiene que ser ejecutivo porque la empresa quiere ciertos datos elementales lo demás lo encuentra en la entrevista o sea el primer tema se resolvería cómo redactar un currículo y en esto hay en las redes y en páginas y en empresas que tienen procesos de contratación tienen formatos o hay gente muy experimentada en eso eso sería lo primero lo otro es pues poner lo que es porque sería peor querer demostrar o sugerir una experiencia que no existe porque hoy las entrevistas en la demostración de competencias te van a confrontar entonces más bien sería contraproducente que si me elaboran un currículo muy lindo y qué va a pasar cuando yo tenga que demostrar lo que ahí dice entonces si por ahí te puedo contestar si es que es que lo que que lo que más es como dijiste como dijiste hace mucho cuando dijiste que he enviado como un montón de currículos pero nada que me llaman también tiene que ver con el perfil profesional dependiendo de la experiencia que uno tiene ok pregúntese también cómo ha sido la elaboración de ese currículum qué formato tiene qué atractivo qué atractivo tiene o sea cuando hablamos de marca personal hasta la forma en que presentas un documento estás proyectando mucho de tu forma entonces si esa es una debilidad una oportunidad de crecer o de mejorar que no es malo tenerla no todo el mundo es experto pues busca ayuda con alguien que diga o sea hasta la forma en que se presenta un currículum por ejemplo con faltas de ortografía que algunas veces llegan me tocó ver muchísimos o o más no digo que sea tu caso pero es la primera imagen que yo estoy dando entonces preguntarte qué podrías hacer diferente en tu currículum en el contenido para que quizás el empleador diga bueno voy a llamarlo a entrevista sería bueno analizarlo con alguien bueno ya por un temita de tiempo vamos a finalizar con lo que sería el segmento de preguntas agradecerle muchísimo a don Manuel por por toda este esta información por todos estos consejos por todo este criterio tan importante que nos va a permitir poder mejorar nuestras condiciones de empleabilidad verdad y empezar por por tener esa esa revisión a lo interno y ver realmente lo importante que es gerenciarnos nosotros mismos verdad como como una empresa nuestra propia empresa y a partir de ahí pues empezar a potencializar todas esas esas características y habilidades con las cuales contamos de parte de la Universidad Castro Carazo queremos agradecerle a don Manuel por compartir en este espacio es por ello que se le confiere el certificado de agradecimiento a don Manuel Gamboa Chávez por su participación como expositor en la charla sin experiencia laboral y me la solicitan como enfrentar los desafíos de la búsqueda de trabajo actividad realizada el 28 de febrero del año 2022 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vicerectora de bienestar estudiantil don Manuel agradecerle muchísimo por el espacio por todo su conocimiento sabemos que usted es una persona con una jeta bastante ajustada y sabemos que este tiempo que sacó el día de hoy es súper valioso y por eso siempre se lo agradecemos tanto y lo aprovechamos yo sé que las personas que nos acompañan también lo han aprovechado muchísimo de hecho en el chat nos han compartido algunos comentarios y de hecho quisiera también invitarles a que en el chat les compartimos un enlace para que también nos puedan regalar su realimentación en relación a esta actividad don Manuel muchísimas gracias y de verdad que siempre es un honor poder compartir con usted muchas gracias la verdad este lo hago con el alma porque es algo que me apasiona es parte de mi formación pero también creo que es parte de la obligación después de haber estado del otro lado del mostrador viendo y un proceso de empleabilidad este pues apoyarnos todos me tocó el tema difícil porque es un reto de algo no tan fácil la realidad social económica de los países de Costa Rica en este caso de la pandemia ha hecho que que se ponga muy difícil pero aquí solamente tenemos una posibilidad no nos podemos quedar estancados y ahí yo vuelvo a retomar la pregunta dónde estás y dónde quisieras estar ojalá que esto haya sido un aporte al menos en una sensibilización como un granito más quisiera tener la solución total pero el tema es ver cómo cada uno de nosotros desde los aportes puede sumar y espero que que lo haya hecho así que muchas gracias a ustedes de verdad y de nuevo felicitaciones a la universidad porque están haciendo esto acción social que es importante muchísimas gracias don Manuel de verdad y esperamos poder contar con su gran compañía en próximas actividades indicarles a las personas que nos acompañan que durante esta semana estaremos desarrollando otros espacios también enfocados en temáticas de empleabilidad en el chat de la actividad les hemos compartido un enlace para aquellas personas que gusten acompañarnos se van a ver muchos temas interesantes relacionados con las entrevistas con temas de currículum con temas de las diversas modalidades de entrevista con las cuales podemos encontrarnos entonces invitarles para que nos acompañen será siempre un gusto y un placer contar con su grata compañía esto sería por el día de hoy muchísimas gracias a todos y todas y que tengan una bonita noche hasta la próxima gracias